Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de los más buscados En esta misión lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra mala reputación utilizando un teléfono irrastreable Que ahora os mostraré como se hace, pero antes que nada si sois nuevos por mi canal, os recomiendo que os suscribáis Ya que de esta forma ayudareis muchísimo a que sigamos creciendo Así que mi gente, a suscribirse al canal y bueno, vamos a ver como se completa la misión Bueno chicos, el teléfono irrastreable lo encontramos en diferentes ubicaciones Yo, el que conozco, está en esta ciudad de aquí, en ciudad contrapuesta, vale, en esta zona del mapa En principio, ahora os diré donde se encuentra exactamente, porque no me acuerdo de memoria Pero bueno, ya está aquí, justamente, el sitio y estaría en esta ubicación, vale Supongo que en cualquier ciudad que tenga básicamente cámara de los sangre fría, encontraremos teléfono Y en cualquier otra ciudad también encontraremos la forma de subir lo que viene siendo la reputación con estos teléfonos Pero como no he encontrado ninguno en otra ciudad, porque no he ido a buscarlo, pues eso, vale Pero lo que tenemos que llegar aquí es aumentar de 500 en 500 Eso sí cuesta bastante aumentar la reputación así Pero con que lo aumentemos una vez, como podéis ver, se completa la misión, vale Y no tiene ningún misterio, de lo que podéis conseguir aquí un poquito para recuperar oro Pero bueno, simplemente eso, que sepáis la ubicación donde se encuentra y como se hace, vale Y nada más, mi gente, simplemente decir por la publicación Espero que el vídeo os haya gustado, sea así, dejad vuestro like por ahí Suscribiros al canal, pero sobre todo, siempre utiliza por ahí el código sin sangre Que de esta forma ayude siempre mucho mi canal Así que chicos, código sin sangre para ayudar al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao